El tiempo en la mano, corazón partido Vamos a ver por qué va a pasar en esta jugada La última de la noche Y eso es el son de la vida A cargo de la mano, de la mano, de la mano fuerte Vamos a mi amigo, que vamos a la mano A cargo de la mano, de la mano, de la mano, de la mano A cargo de la mano, de la mano, de la mano A cargo de la mano A cargo de la mano, de la mano, de la mano ¡Aplausos! ¡Aplausos!